Todos los detalles del nuevo proyecto de Kerem Borsen que comienza su redaje esta semana, el reconocido actor turco de 36 años será protagonista, guionista y productor de una drama romántico. Se hace apenas unas semanas los fans españoles de Kerem Borsen de 36 años estaban felices por tener en nuestro país a uno de los actores purcos más queridos del mundo. Ahora les traemos buenas noticias relacionadas con el artista al que muy pronto podrán volver a ver como más les gusta actuando. El protagonista de Jakob Borsen está de nuevo manos a la obra y ya está inmerso en un nuevo proyecto que se estrenará bajo el nombre de Mavi Magara. El protagonista de Jan Feda se pondrá bajo las órdenes del director Altan Don Mesh a quien conoce, sobradamente ya que fue, uno de los tres realizadores que estuvieron detrás de las cámaras en la agenda E. El trabajo que lanzó a Kerem Borsen a la fama mundial en esta ocasión el intérprete se pasa de la comedia al drama romántico y de la pequeña pantalla a la agenda con una película. En Mavi Magara Kerem Borsen estará acompañado por la actriz de Rimos Khan de 25 años quien da su salto al cine con esta senta. Mientras el protagonista de Zeynep buscando a su padre se meterá en la piel de un soldado llamado Zeynep la bella actriz de Bursla dará vida aún a una arqueóloga llamada Alara para vivir una intensa historia de amor. El elenco se completa con Okan Jalabi, Denis Sengiz S. Zizdar Yusra Geisic, Sabahatin Jakud Alper, Beitekin y Yuli Gurkán Karka. La ficción tenía previsto comenzar el rodaje el pasado jueves pero su arranque ha tenido que ser aplazado ya que Kerem Borsen había dado positivo en COVID, una enfermedad que ya contrajo en enero del 2022 junto a su entonces pareja Hande Erse, según ha informado Bersen al Tontas. No obstante y una vez recuperado pudimos verlo con muy bueno aspecto ejerciendo su derecho al voto en las elecciones municipales. Zurkaz de este domingo se espera que las grabaciones comiencen esta semana en Estambul.